Música 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 ¡Hola suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Minecraft. Hoy vamos a hacer el especial 1200 suscriptores Si, tenemos 1300 Pendejada youtube bueno hemos tenido hay unos problemillas pero bueno eso tranquilos que yo lo resuelvo no y bueno vamos a jugar un nuevo mapa que se va a llamar apocalipsis y si lo que vamos a hacer es pues jugar un poco e inicializando el servidor vaya y bueno de que se va a tratar esta serie este está este especial vayan básicamente se va a tratar de yo jugando minecraft 40 minutos sin cortes obviamente y medición porque que verga pensar que va a ser estudios pero si como ven ya le hemos avanzado un poco ya le hemos avanzado un poco no en este nuestro nuevo mapa que con es hermosísimo es de los mejores mapas que he visto en toda la historia y ver wow esto en verdad en verdad y algún ente algún ente lo construyó este es una cabeza no como rarita y hasta competito tiene y bueno vamos a empezar talando madera no como todo buen primer episodio de minecraft no aquí tenemos otro pequeño árbol aquí tenemos otro aquí hay otro bueno chicos creo que ya tenemos nuestro suficiente dineros creo que ya tenemos suficiente madera como para empezar a construir por aquí no vamos a ver por aquí por la cabeza mobile que verga pendejo que estoy y bueno chicos wow creo que pudimos subir por ahí o sea es una aldea de estas diferentes que sacaron en la 1.3.5 y medio porque todavía no sale como completo todo y es de los nuevos no que es una aldea que puedes estar aquí y puedes estar como es diferente no sólo sale en la 1.3 con este nuevo no entonces pues vamos a empezar aquí no vamos a ver que hay por aquí cerca vamos a intentar la redonda para hacer la miniatura pendejo bueno chicos tuvimos un pequeño accidente tuvimos un pequeño accidente aquí y bueno no importa no eh cada quien pendejo que estas me dijeron la calle de las sirenas recorriendo a tu vereda y ya vamos a spawner muchos perros la calle de las sirenas encontrando tu vereda estiramos todo esto para que se vea más real bueno chicos tuve que hacer un pequeño corte porque la capturadora fallo un poco pero bueno ya estamos de regreso y wow vamos a empezar a intentar encontrar un poco de minerales no ahí para ee wow 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 chicos 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 eh atención aquí hemos encontrado un poco de diamante hemos encontrado un poco de diamante aquí la verdad es que no me lo imaginaba bueno vamos a empezar wow a talar un poco aquí no de madera también para pues para wow también encontramos diamante chicos el mejor mapa que puedes encontrar en todo el maldito eh minecraft o no es cierto pequeño perrito a este lo vamos a llamar perrini no porque porque si no este es perrini o este cual pinche perro es ese pendejo eso es esto que pedo no eh mejor que esto putos perros mierda para que los respawnee bueno chicos este tuvimos un pequeño ahí eh encuentro no con los caninos pero bueno ya estamos de regreso no ah pendejo no me puse para picar el hierro esto esto de iron iron family iron no 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 bueno chicos ya regresamos esto que tuve que hacer un pequeño corte porque pues la capturadora no entonces pues ya estamos un poco aquí y conseguí un poco de hierro no para picar lo que viene siendo el diamante x no el pequeño el rincón entonces bueno vamos a empezar picando el diamante 1 2 3 4 5 6 diamantes o por dios chicos este es el mejor el mejor o sea es lo mejor que te puedes encontrar vaya tenemos alrededor de 6 diamantes y más los que están acá vamos a tener en total un número de 7 8 8 diamantes chicos estoy flipando en color 2 3 3 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 16 15 16 16 16 16 17 18 20 20 21 Trolleos a niños así como ratas ¿No? Que juegan a Minecraft Toda esa mamada También vamos a empezar A hacer trolleos fal... digo Ok, no digas eso Entonces vamos a hacer como trolleos Así como les digo y de repente Vamos a trollear algún canal Y vamos a borrar así Pues un canal ¿No? Así Medio random porque O sea solo porque quiero ¿No? Y porque soy un pendejo hijo de su Puta madre que nada más anda mamando Pene Y si chicos para tener Más visitas obviamente ¿No? Ya después grabaremos un Sky Wars A lo mejor O sea cosas así más nuevas y me dirán ¿Qué es lo que estás haciendo mientras estás comentando? Bueno esto va a ser como nuestra Casa provisional ¿No? Así un poco pues Humilde para poder ya Después hacer todo 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 bien Vamos a hacerlo un poco así Y así Un poco aquí Aquí es como una mesa ¿No? Bueno Más por aquí Así para tener un poco de ventanas Aquí una Y así Esta es nuestra casa provisional Y vamos a ponerle de estos ¿No? Para combinar colores Normalmente dicen que no combines Estas piedras Y ya Aquí está nuestra casa provisional Como les digo Para Para hacerlo ¿No? Ahorita Lo que vamos a intentar Pues hacer Es Esta casita Y Nos vemos hasta ahora Voy a hacer un pequeño corte Porque me están hablando Por teléfono Entonces Hasta ahora regresamos Verga Pinche casa Jodida Cabrón La mierda Wiii Bueno chicos Ya regresamos Ya hicimos el pequeño corte Y en lo que hablaba Pues construí un poco de cosas ¿No? Aquí Para Para hacerlo ¿No? Bien Este lugar Y Esta es mi casa Como les digo Un poco muy humilde Eh Como ven aquí Un jardincito ¿Qué más? Pues ¿Qué es esto? Pues está muy padre La verdad mi casa Como les digo Un poco humilde Un cuarto aquí Para los que quieran Con vista A Central Park Y aquí Es mi lugar Donde leo libros ¿Qué verga leo libros? Y si Como les digo chicos Espero les haya gustado Este especial De 40 minutos De Minecraft La neta es que Me la pasé muy bien Muy divertido Con ustedes chicos Pero bueno Espero les haya gustado Este Su hermoso capítulo De Minecraft Vamos a despedirnos En el mejor lugar ¿No? ¿Qué es eso? Y dijo El bujal Hola Soy Flip Verga Es que estos Güeyes Si se la maman Con todo lo que hacen Sea muy cabrón Esto Ok Y bueno chicos ¿Cómo le hacías para? Ah ya no Y bueno chicos Espero les haya gustado Esta hermosa serie Como les digo El próximo video Va a ser un troll A un niño rata Y vamos a hacer Trolles así Super geniales No fake 100% real One link Mega 4k Así que bueno Espero les haya gustado Like Por lo que suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos En otra Adiós Vergan O sea Seré muy pinche rato De Minecraft Pero el que hizo esto Se la mamó Güey